Y vos me sientes, me sientes, me sientes sobre mí, me sientes, me sientes, me sientes conmigo. Si, Señor, manda a lluvia, entra la rita al día, que encerré hoy vivirá con pasión. Manda a lluvia, y manda a lluvia, entra la rita al día, que encerré hoy vivirá con pasión. Y en este poder, yo te clamo en pasión, para ofrecerte tu dominio, en adoración. Y te clamaré, que sobre toda mi generación, anda este deseo y pasión, de traerte hoy no. Manda a lluvia, manda a lluvia, entra la rita al día, que encerré hoy vivirá con pasión. Manda a lluvia, entra la rita al día, que encerré hoy vivirá con pasión. Manda a lluvia, entra el día, que encerré hoy vivirá con pasión. Manda a lluvia, entra la rita al día, que encerré hoy vivirá con pasión. Te sientes sobre mí. Te sientes, te sientes, te sientes hoy aquí. En Manayuncia, en la vida, me tiene hoy mi vida. Con pasión, con pasión, en Manayuncia, en la vida, me tiene hoy mi vida. Con pasión. ¡Sí, señor! ¡Manda lluvia sobre Venezuela! ¡Manda lluvia sobre Puerto Ardás! ¡Sobre toda esta nación! ¡Sí, señor! ¡Manda lluvia sobre Venezuela! Vamos, sí, señor. Quiero más. Vamos, sí, señor. Más de tu presencia Quiero Más De ti Vamos, clama Quiero Más Sí, Espíritu de Dios Quiero Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero Más Quiero Más Quiero Más Sí, Quién más Quiero Más Más De ti Yo quiero Más Yo quiero Más Y más Y más Y más De ti Yo quiero Más Yo quiero Más Y 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 más